Ya se van los hipi-hipi-piri Ya se van los hipi-hipi-hipi Ya se van los hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi-hipi- Voy caminito de la plaza, mi licencia he visto a Miguel Canales Voy caminito de la plaza, mi licencia he visto a Miguel Canales Voy caminito de la plaza, aquí me he equivocado Y llegué feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale La, 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 la Yo sé que voy a decir, dime usted, yo sé que voy a decir Solo digo yo, alegros tanto del torio T Reacto de la plaza, mi licencia he visto a Miguel Canales Gracias.